de las obras del Central Park de La pista, que será una de las más importantes en América Latina, ya tiene forma. Esta pista de deportes a motor permitirá realizar siete actividades deportivas al mismo tiempo, tendrá 2.600 metros y la meta del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, es que esté lista antes del 15 de diciembre. Es un proyecto que nos llena a nosotros de mucha alegría porque esperar tanto tiempo para que ver que un gobernador llegue a institucionalizar y a construir una obra de este tamaño nos llena de satisfacción. El balance del recorrido es positivo, pues cada día la obra se transforma y da un paso más adelante. Habían prometido que para esta semana nos entregaban ya dos porciones grandes de la pista, los más complejos que son las partes de curva y han cumplido. Se trata de un sueño de 22 años que por fin comienza a hacerse realidad. Yo creo que desde Antioquia estamos recuperando de nuevo la confianza en la ingeniería, porque la estuvimos perdiendo. Cerca de 200 personas trabajan a toda máquina para entregar la obra en los tiempos planeados.